El informativo del Eje Cafetero, lunes a viernes 6 a 10 de la mañana, por los 92.1 FM de Qué Buena y Mundo Visión Canal 104 de Claro. Un gran equipo de periodistas profesionales con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y El Mundo. Radio y Televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 3 minutos, nuestra invitada a esta hora de la mañana y le damos la bienvenida a María Camila Correa López, líder juvenil en la vereda El Alto del Nudo, acá en el municipio de Dos Quebradas. María Camila, tenga un muy buen día. Hola, muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación y por tenerme el día de hoy aquí compartiendo un poquito de todas estas experiencias con ustedes. ¿Qué es una líder juvenil? ¿Qué hace una líder juvenil? Se está preguntando mucho lo mismo. Sí, estamos conectados. Estamos conectados totalmente. Bueno, no. Digamos que el proceso con María Camila y con Fundación San, que hace parte de este proceso, Hagamos Grandes, Dos Quebradas, surge desde muy pequeñita. Desde que yo tenía 17 años fundé la Fundación de Juevenes Rurales del Alto del Nudo, que es una fundación que se encarga de trabajar unas temáticas ambientales y que es un líder juvenil, pues una persona que quizás tiene la capacidad de liderar, de empalmar, de trabajar con otros jóvenes, de potencializar también sus liderazgos, de transmitir, de organizar equipos, de poder delegar. Para mí eso hace parte como de eso. Y nacen en los cumpleaños, es la que habla. En el colegio participan de todo, de las carreras, de las votaciones. En el colegio de personeras. Exacto, sí. Esos son los líderes. Así se forman. ¿Ya fue personera? Candidata a la personería en el colegio Pablo VI en el 2016. Nuestro colegio. Sí. María Camila es estudiante de Derecho. ¿En qué año va? ¿Y en qué universidad? En la universidad libre, pero ya terminé de materias. Estoy ahora solo haciendo preparatorios. Ya es de doctora, por Dios. Con 22 años. Sí. Con 22. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Uy, yo creo que hace parte quizás como de ese proceso de Camila desde muy chiquita. Yo recuerdo que cuando estaba como en primaria la profesora le decía a mi mamá que yo siempre era como que era la mamá de los pollitos. Porque cuando alguien, por ejemplo, se quedaba atrasado era como que yo le dictaba. Cuando nos dictaban en la escuela, yo me atrasaba para dictarle al otro compañero. Y cuando estaba en grado 11, recuerdo que en el 2016 hubo un paro de jóvenes en el municipio sobre pues un tema educativo, parecido pues a algo que sucedió también este año. Y yo dije, no, quiero estudiar Derecho, quiero estudiar Derecho. Pasé por Administración Pública, me gusta lo público, quiero meterme en ese mundo, me gusta la política. Entonces dije, como voy a estudiar Derecho, creo que es la mejor opción. Mi familia me apoyó y ya estoy terminando. O sea, desde pequeña definió lo que iba a estudiar y eso es importante. Muchos jóvenes, siempre lo comentamos, que están en tercero o cuarto de bachillerato y no saben aún qué carrera emprender. Entonces, terminan bachillerato, entonces, ah, voy a estudiar Ingeniería Electrónica. Pero resulta que cuando van un semestre o dos semestres, ah, no, no me gusta. Voy a emprender Derecho. Ah, no, no, eso no es lo mío. Y así se pasan prácticamente toda la vida estudiando y no definen una carrera. O sea, uno desde pequeño tiene que definir qué va a hacer. Y cuando se define esa carrera, ya definiste Derecho, abogada, ya estás prácticamente a punto de graduarte. Ahí viene una segunda decisión y es en qué se va a especializar, porque el Derecho tiene varias ramas, entonces te puedes especializar en Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Civil, Derecho Laboral. ¿Por cuál se va a inclinar? Derecho de Familia. Derecho de Familia. Principalmente hay dos que me llaman muchísimo la atención. Administrativo. Que es Administrativo y Ambiental. El Derecho Ambiental. Ambiental, porque tenemos un trabajo fuerte. Bien apasionante. El Derecho Urbano, por ejemplo, también. También interesante, pero me inclino más por el Ambiental. El Ambiental. Y creo que no hay tantos abogados en Pereira o en Risaralda. Y yo creo que en Colombia. Es especializado y en Colombia. Sí, yo creo que en Colombia no hay. Sí, 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 es una especialización que no es muy común encontrarla. Hablemos de la Fundación San. A los 17 años fundas la Fundación. ¿Qué significa San y cuál fue el propósito de la Fundación? En ese entonces, el Alto del Nudo no es quizás lo que hoy conocemos. Hace unos años, pues el Alto del Nudo era un lugar quizás poco más visitado. Era un lugar quizás no con sus miradores como hoy los tienen o con sus muchos establecimientos comerciales. Tenía 17 años en ese entonces y dije, ven, mi comunidad no hay como un grupo de jóvenes, no hay nada. Quiero, entonces, pues creemos uno. Entonces, eso fue como en una noche de trasnoche. Yo dije, y al otro día madrugué y empecé a buscar unos chicos que yo conocía. Especialmente, pues, Angélica Becerra, que ha sido como compañera en todo este proceso. Y Angélica me dijo, sí, dale, creemos el grupo. Empezamos, vendíamos, pedíamos huevos en una vereda. Y cuando teníamos la cubeta completa, nos íbamos y la vendíamos a otra vereda. Nos disfrazábamos de campesinos, vendíamos a oleas, bueno, hicimos muchas cosas. Y el proyecto, digamos, que fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y ya hoy, pues, es una familia mucho más grande, mucho más consolidada. Casi todas las personas que están allí, pues, son administradores ambientales o estudian administración ambiental. Algunos pocos estudiamos como otra carrera, pero nos complementamos muy bien porque es muy multidisciplinario el grupo. Hemos tenido, pues, unos logros que ahorita les contaré un poquito de eso. Sí, yo la he visto por ahí en el tema con la carta. Pero el objetivo, cuando de pronto en esa noche de trasnoche, como dices, ¿cuál fue el objetivo? Y si voy a crear un movimiento, vamos a hacer esto. ¿Cuál fue el principal objetivo que te empujó? Servirle a la comunidad y tener realmente un espacio de participación para los jóvenes en el sector rural. Que quizás en ese momento no existía. Hoy existen muchas cosas y muchas otras organizaciones. Pero hace cinco años no era tan fuerte, o al menos en la vereda de la Unión, Santana, Santana Alta, realmente no. No existía. ¿Y a qué están dedicados en esos momentos? ¿Cuáles son los procesos que adelantan? En este momento nos hemos enfocado muchísimo, sobre todo en la investigación. El año pasado nos presentamos a un proyecto en MinCiencias en conjunto con el Jardín Botánico. Fuimos a nivel nacional la segunda propuesta mejor calificada y nos ganamos un presupuesto que estamos ejecutando este año. Sacamos inventarios de todas las especies de aves que hay en el alto del nudo. Fuimos como la organización que descubrió el saltarismo nudo, que hoy es el ave emblemática del municipio de Dos Quebradas. El año pasado hicimos el primer festival de aves del alto del nudo. Participamos en las elecciones de los consejos municipales de juventud, no solo en Dos Quebradas, sino en cuatro municipios, que fue Dos Quebradas, Marsella, La Virginia y Pereira, quedando con ocho curules a nivel departamental, tres en La Virginia, tres en Dos Quebradas, una en Santa Rosa y una en el municipio de Pereira. Son como algunos de los logros yo creo que más significativos. El año pasado, no, en el 2020 creo que nos ganamos la medalla al mérito ambiental, como la organización que más venía trabajando en ese tema. Sí, como Fundación San, reconocida por el Consejo Municipal del municipio. Y instalamos cámaras trampa para monitorear mamíferos o fauna silvestre. Tenemos un sitio en Google y en ese sitio ustedes van a encontrar cada una de las especies de aves que se logran observar con su fotografía, con su descripción, las rutas, hacemos interpretaciones ambientales al interior del territorio. Y pues los consejeros de juventud, los ocho consejeros que tenemos a nivel departamental, por Fundación San, sobre todo lideran procesos ambientales y de liderazgo en el departamento. Google apareció como San, Fundación San. Sí, Fundación San. ¿Qué se ha podido observar en esas trampas, en esas cámaras trampas? Bueno, uno de los más recientes registros de cámara de trampa, que incluso no fue por nosotros, sino que se hizo en la Reserva La Graciela, fue el tigrillo, que es una especie, digamos, muy interesante, que quizás no sabíamos que estaba allí. La Taira, muchas especies de aves, 170, 180 aproximadamente. Guatines, bueno, ya digamos algunas especies como más comunes. Tenemos también presencia de mono nocturno, o más conocido como la Marteja. Perro de monte, son como algunas de las especies más representativas. La pava caucana, que es súper importante y de hecho es nuestro BOC, valor objeto de conservación. La magnolia hernandési, que es el molinillo, que también es una especie endémica y en peligro. También tenemos presencia de ella en el alto del nudo y ya la tenemos parcelada y monitoreada en la actualidad. Ustedes han realizado, vienen realizando el Festival de Aves. Sí, señor. ¿Cómo es ese festival? Bueno, el año pasado hicimos la primera versión, que fue de hecho unos días antes también del Festival de Flores y Cafés Especiales. No sé si también lo referencian. Sí, 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 claro. Este año queremos como unirnos y desarrollar como ambos festivales en las mismas fechas, pero pues cada uno tendrá como sus actividades y su logística, porque el que sube a pajarear no es el mismo que quizás va a ser turismo. El año pasado tuvimos talleres de arte, de pintura, de cultura. Tuvimos un concierto donde tuvimos al ritmo de la basura, que es una organización también del municipio de Pereira y otros cantantes o chicos artistas a nivel departamental. Vinculamos a todos los establecimientos comerciales del alto del nudo, sobre todo en ese corredor de los miradores turísticos, con un tema también de gastronomía, que ellos tuvieran un producto estrella relacionado con un ave. A cada establecimiento se les dio un cuadro con esa ave, que pues hoy todavía muchos de ellos la tienen exhibida en sus establecimientos. Hicimos una caminata y salimos a pajarear todos los días. Salieron a pajarear. Se vena bien curioso, ¿no? Se vieron. ¿Y cómo fue esa experiencia, Camila? Chévere, muy chévere, porque llegaron personas incluso que no son del municipio y que nunca como Fundación Sana habíamos tenido un acercamiento o no los conocíamos realmente. Entonces fue muy sorprendente porque era como que no, vimos en redes o alguien nos comentó, nosotros teníamos toda la logística, teníamos jeeps que salían desde Postobón, llevaban a las personas, el guía, subían a la vereda las hortencias, allá empezaban como su recorrido muy temprano a la mañana, a eso del mediodía ya se estaban como retornando nuevamente a la ciudad y yo creo que esos espacios así hacen mucha falta en el municipio, realmente como de apropiación de nuestro territorio, de nuestra fauna silvestre, de los atributos que tenemos el día de hoy en Dos Quebradas. ¿Pajarear es lo mismo que llaman avistamiento de aves? Sí, observarás. ¿También hay un festival de juventud o no? En juventud lo que se celebra es la Semana de la Juventud, que se celebra... ¿La hace la Fundación Sana? No, normalmente la Semana de la Juventud, dentro de la política pública de juventud, está a cargo de la administración. Camila, ¿qué prospectivas hay, qué proyecciones hay sobre esta fundación, ¿avansar en qué procesos? Bueno, realmente ahora estamos haciendo como un proceso de oxigenación de todos nosotros, porque ya algunos ya vamos a cumplir cinco años ahora en agosto. La idea es seguir fortaleciendo los procesos de investigación al interior del Alto del Nudo, aliar a empresas, empresas del municipio y del departamento que quieran hacer parte de todos estos procesos. Hoy nosotros somos una organización, por ejemplo, hace un mes estuvimos en Sabia, en Bogotá, solo fueron dos organizaciones del departamento y una de esas fue Fundación San. Y la idea es que Fundación San no solo trabaje en Dos Quebradas, no solo en el Alto del Nudo, sino que también podamos trabajar en el corregimiento de las marcadas, en el departamento, como fortalecer mucho el semillero de jóvenes que les gusta la investigación y que les gusta participar en los procesos ambientales. Y precisamente la Fundación San, ¿qué hace para interesar a la juventud sobre estos procesos, no solamente de liderazgo, sino también que se empoderen del tema ambiental, que sean partícipes, que sean activos, propositivos, proactivos, mejor, en cuestiones que beneficien no solamente a ellos, a su familia, sino también a la sociedad civil. Bueno, todo parte como del voluntariado, pero tenemos algunos incentivos. Nosotros tenemos un punto de información que normalmente utilizamos los domingos y festivos en un sector del Alto del Nudo. Entonces, básicamente consiste en recibir a todas las personas que llegan al Alto del Nudo montando bicicleta, caminando, haciendo algún tipo de deporte. Y se trata de abordar a esas personas y hacer educación ambiental, porque muchas personas realmente suben y no saben que el Alto del Nudo es un área protegida. O sea, como que no, no tengo ni idea, no sabía que eso era un área protegida, no sé qué comportamiento puedo tener. Entonces nosotros les decimos, bueno, bienvenido al Alto del Nudo, eso es un área protegida, por favor recuerde hacer un buen uso de los elementos que ingresa, evite generar ruidos extravagantes, haga una buena disposición de sus residuos. Y digamos que allí, los jóvenes pues tienen también un ingreso. Nosotros se les paga tratamos pues como de pagarles para que ellos puedan dar esa información. Tenemos lapiceros en Guaduilla, bueno, hacemos como muchas cosas y en general actividades también lúdicas que son súper importantes para fortalecer el liderazgo de ellos. Mara Camila, estás mirando al frente, ¿no? Sí. Estás hablando del Alto del Nudo y ahí lo tienes al frente. Acerquémoslo, Dani, por favor, ahí para nuestros televidentes, porque tenemos a todo el frente acá en la cabina de Qué Buena 92.nfm, tenemos el Alto del Nudo, que entre otras cosas se produjo un deslizamiento que aquí observamos también, lo pueden ver desde acá, en meses pasados. Ustedes también en este tema del medio ambiente han venido trabajando lo que ha venido ocurriendo allí en el Alto del Nudo. Mire, hay una cantidad de construcciones que incluso el Ministerio del Medio Ambiente hizo una visita recientemente, porque se están construyendo allí residencias cuando no se pueden construir, ¿cierto? Y son bastante pesadas. Eso va ayudando y con esta ola invernal y las que han sucedido en épocas anteriores que se van dando este tipo de amenazas que se va erosionando de esa zona. ¿Realmente ustedes ahí en el medio ambiente qué trabajo vienen haciendo? Bueno, ahí digamos que son varias cosas. Es muy importante pues el tema de la gestión del riesgo. En el 2019 tuvimos demasiados deslizamientos en el Alto del Nudo que tuvimos un invierno es muy importante el tema de la educación ambiental, pero hay un problema muy grande y es el POT. Realmente el POT desactualizado permite también, es permisivo en que se puedan seguir generando todo este tipo de construcciones y que no haya un real control. Hoy nosotros tenemos una proyección de la deforestación que tiene en el Alto del Nudo y una proyección a 5 y a 15 años de cómo estaría. Si sigue avanzando en la forma en la que ha venido avanzando durante estos últimos 5 años. Es preocupante realmente la situación pero necesitamos que nuestros mandatarios o necesitamos que el gobierno local también genere como políticas propuestas que genere más presencia institucional porque es completamente necesario que hagan más control sobre el tema de curadurías en temas de construcción que se actualice el POT yo creo que esa es una necesidad inmensa que tiene el municipio de Dos Quebradas al día de hoy. Hacía tiempo no iba yo por esos sectores y el domingo estuve donde Guarín a Olga y a Felipe una comida deliciosa y vale la pena un mirador una vista impresionante y una tensión maravillosa la torta de almohabana es deliciosa estuvimos y está una zona muy bonita a los televidentes y oyentes una zona muy bonita una zona que promete en el tema turístico pero como lo acaba de decir Camila un tema turístico controlado con conciencia ambiental si realmente nosotros establecimos la capacidad de carga para dos senderos diariamente cuáles son hicimos el estudio con el acompañamiento de parques nacionales de cuál es la cantidad de personas que pueden ingresar diariamente a cada uno de esos senderos dependiendo pues digamos de sus condiciones pero no hay una capacidad de carga del área total a veces ya los fines de semana festivos tenemos trancones en el alto del nudo sobre todo en el sector del chaquiro congestión en temas de movilidad y es muy importante saber también cuál es esa capacidad de carga que tiene nuestro corregimiento o nuestros corregimientos para poder controlar un poco y no llegar a ser invasivos y destruir también y afectar todos los procesos ambientales que hay allí al interior María Camila hablemos de una campaña que ustedes también vienen adelantando hagamos grande a dos quebradas ¿cómo es esa campaña? sí esa campaña esa parte de Fundación San esa no es con Fundación San Fundación San será un aliado y es un aliado importante pero esa surge de María Camila también hace un tiempo y hagamos grande a dos quebradas les voy a mostrar por acá el logo y yo creo que parte de darle identidad al municipio bueno por acá está como un poquito lo del logo hagamos grande a dos quebradas y la idea es darle identidad al municipio de dos quebradas yo creo que los dos quebradenses nos merecemos el día de hoy sentir identidad por nuestro municipio tenemos la necesidad también de empezar a trabajar de articular procesos y es muy importante entonces hagamos grande a dos quebradas parte del reconocimiento al municipio de dos quebradas de empezar a generar acciones voluntarias en el municipio bajo las cuales se pueda trabajar realmente como dos quebradenses nos lo merecemos pero direccionado en qué fundamento hacer grande a dos quebradas uy ojalá en todos los sentidos realmente es necesario los dos quebradenses nos merecemos darle identidad a nuestro municipio hoy no sentimos identidad por el municipio de dos quebradas no hay sentido de pertenencia comenzando porque la gente va a un hotel a otra ciudad y le preguntan de dónde viene de pereira y fíjese que que por la falta de un centro de un centro de una plaza central de dos quebradas cogen el taxi y dice me llevo al centro por favor en dos quebradas al centro de qué de pereira centro de pereira nunca dicen vamos a pereira o a la plaza de bolívar de pereira no vamos me llevo al centro María Camila algo que tiene mucho que ver con la serranía del nudo es un proyecto que mantengo una gran preocupación tiene que ver con lo del proyecto del teleférico proyecto que en el año 2007 estamos hablando ya hace 15 años se dejó firmado con Ernesto Reina en un ecuatoriano y se hizo un convenio con el área metropolitana con la alcaldía de pereira la alcaldía de dos quebradas incluso la alcaldía de marsella para que se construyera ese proyecto llevamos 15 años de administraciones a todos les ha quedado grande ese tema el exgobernador Silvio Salazar intentó pero dijo que jurídicamente como que no se podía no sé no sé por qué les ha quedado grande ese proyecto que conoces de ese proyecto del teleférico y del pueblito allí como el pueblito del nudo le denominaban lo que era como el pueblito cafetero en Medellín y es un proyecto bastante bonito que inicia desde ahí de la zona de la badea y llega allí a la serranía del nudo para darle toda una vida turística pero bueno eso comprende muchas cosas extraordinarias que conoce ese proyecto realmente lo hemos escuchado pero no sabemos sobre en sí sobre su desarrollo hoy no se ha hablado como de de la intención quizás en este momento de de poder generarlo y yo creo que es un poco porque puede ser un poco difícil realmente habrá que ver la voluntad de otras administraciones cierto pero al día de hoy desconocemos pues como como tal una administración que diga bueno vamos a desarrollar estas van a ser las pautas así lo vamos a desarrollar no realmente no habría que mirar muchas cosas juegan allí el tema de los predios arriba en el sector sobre todo donde están las antenas pertenece a la reserva La Graciela que es bastante un área de conservación es una reserva de la sociedad civil y hay que mirar también todos esos esos factores importantes con el ambiente y con la comunidad del alto del nudo María Camila ¿cuál es ese mensaje tuyo hacia la juventud de Dos Quebradas? a la ciudadanía de Dos Quebradas porque estás ejerciendo liderazgo no solamente para la serranía del nudo sino que cuando hablas hagamos de Dos Quebradas una Dos Quebradas grande eso encierra muchas cosas como lo comentábamos ahora me parece que este liderazgo Fermín de los jóvenes es extraordinario y fundamental y lo del Consejo de Juventud claro es fundamental y yo creo que toda la ciudadanía debemos pegarnos a estas iniciativas a estos proyectos la Fundación San ya explicaste realmente las bondades que tiene los beneficios que trae para no solamente esa zona de Dos Quebradas tan bonita sino para todo el municipio ¿qué decirle a la gente? ¿qué llamado a hacerle a la gente? ¿y cómo vincularse a estas actividades que ustedes desarrollan? listo yo creo que la invitación es a participar a participar y a ser activos ahora en las elecciones pasadas también muchos Dos Quebradenses salieron a votar y a participar históricamente yo creo que no se veía eso hace mucho tiempo en Dos Quebradas o es histórico más bien y que se sumen hay muchas iniciativas hoy hay muchos jóvenes y muchas organizaciones de juventud en Dos Quebradas desarrollando procesos en Fundación San pues si quieren hacer parte de caminatas de procesos de turismo de reconocer el alto del nudo las diferentes áreas protegidas del departamento de Risaralda pues la invitación es a que nos sigan nos pueden escribir nosotros tenemos un grupo de voluntarios y a los voluntarios se les extiende esta invitación los voluntarios son personas de todo el municipio de todo el departamento que quieren aportar su grano de arena a un proceso quizás no de lleno pero se vinculan a algunas actividades en Instagram nos pueden encontrar como fundación guión bajo san san de serranía alto del nudo allí nos pueden mandar un mensajito y con todo el cariño del mundo los estaremos vinculando a nuestro grupo de voluntarios en Hagamos Grandeados Quebradas lo estamos liderando actualmente desde el perfil de María Camila Correa entonces María Camila Correa me pueden como buscar y podemos charlar también ya tenemos un grupo de voluntarios que estamos formando y queremos empezar a atacar un tema de puntos críticos en el municipio de Dos Quebradas que es importante a dar la identidad a Dos Quebradas hablar de cómo va también el plan de desarrollo municipal en ciertos temas entonces digamos que hay muchas iniciativas para Dos Quebradas ahí están como como las dos redes sociales principales en las que nos pueden encontrar y hacer parte como de este movimiento María Camila Correa Vargas líder juvenil estudiante de derecho ya no es estudiante ya es abogada es abogada prácticamente doctora ha sido un gran placer tenerla por acá con nosotros abogada muchísimas gracias a usted le presento a don Alejandro Gutiérrez o se lo despresento mejor me lo despresento Camila muchas gracias a usted un feliz fin de semana y éxitos en esa carrera que está haciendo profesional pero también esa carrera por el liderazgo juvenil que yo creo que lo necesita bastante Dos Quebradas de Saralde y Colombia y sobre todo por lo que hace por nuestro planeta ajá maravilloso eso y por nuestras muchas gracias por la invitación Música Música Música